¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy, muy buenos días a todos, yo soy Jami Maxwell y hoy les traigo una mascarilla, les vamos a aplicar esta mascarilla, dice que es de miel y que tiene vitaminas A y B, pues no se la habra si las tenga, pero no la vamos a aplicar el día de hoy, porque la verdad es que tengo la piel así un poco, aquí durmiendo creo que, no se, creo que me arañé y me, pero un arañoncito, y vamos a aplicarnos esto, a ver que tal nos deja la piel y ya, así que empezamos, vamos a abrir esto, a ver a que huele, ay pero, ay, caño, pero lo bueno es que no se salió, a ver, saben que a mi todo se me anda cayendo luego, chicos, no huele a nada, la verdad es que no, no huele a nada, ay, esto está demasiado, pero demasiadísimo, estoy demasiado producido, a ver, ya saben, son las famosas así como mascarillas de telita que vienen, vamos a ver, a ver que tal, nos queda, esta mascarilla la compre en Princhos, ya saben, últimamente Princhos ha estado metiendo, miren, últimamente Princhos ha estado metiendo mascarillas, voy a comprarla, a ver que tal me queda, ah, meeting en Princhos ha estado metiendo mal, el W se siente rico la verdad se siente super rico pero bueno es que aquí tengo un trapito para secarme las manos porque si no sería un poco complicado y bueno así que voy a estar aquí un rato así regresen un ratito no tarden hola que tal amigos y bueno ya estamos de regreso ya me la retiré miren después de ya saben de una hora que la tuve me quedó bastante hidratada la piel obviamente aquí en los párpados no porque quedan libres pero me queda un poco de dice que cuando te queda un poco de producto hay que esparcirlo bien para que la piel lo adhiera pero la verdad es que si se siente bastante fresco me gustó la verdad es que si para ahora si que el valor del producto vean este peso pues me gustó así que si lo llegan a encontrar vayan a Princhos y si les gustó y todo bueno pruebenlo eso te lo recomiendo y bueno amigos antes de irme los invito a seguirme en todas mis redes sociales a suscribirse a mi canal y si te ha gustado este video deja tu like y nos vemos la próxima bye 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 Gracias por ver el video.